En la gloria de Valencia En la gloria de Valencia No tiene dos meses Y yo intento cambiar Yo he experimentado Y intento ayudar en la práctica Para el equipo y en el juego Quiero jugar en Valencia Porque este coach me conoce Y me llamó dos años hace Y me preguntó Si puedo venir Pero voy un poco más tarde Pero... Es bien Me gusta En España Y mi hermano me dijo En la liga basquetbol Y... Quiero probar En la liga española Tecnico 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 Tecnico